Si un árbol se desploma en medio del bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido al caer? Si publico un vídeo en YouTube y nadie lo ve, ¿existe ese vídeo en YouTube? Si pulsé, o sea, yo, me desmayo, ¿pierdo el conocimiento? Hola amigos, en el vídeo de hoy quería trasladaros un mensaje muy importante Y es que los vídeos de charlotadas se publican todos los miércoles a las 8 o a las 7 si me ves desde UK o Canary Island Lo menciono porque últimamente no me ve ni Perry y esto puede deberse a varios motivos Uno, que en navidades no publiqué mucho y os habéis olvidado de mí Dos, que a los vídeos que he publicado últimamente no os ha gustado nada Tres, que estáis muy ocupados yendo al gimnasio y cumpliendo vuestras resoluciones de año nuevo Bien, yo asumo mi parte de responsabilidad y por eso estoy preparando un vídeo Que creo que lo va a petar porque va de temas que os gustan mucho a vosotros Como es el tema del amor Un tema muy básico, la verdad, para mí Porque a mí me gustan temas más alegrados y científicos Pero bueno, yo le doy al público lo que quiere ver Entonces irá sobre amor, ¿vale? Bueno, entonces recordad que tenemos una cita lo próximo miércoles a las 8 Os lo digo por activa y por pasiva También estoy mandando mensajes subliminales Para que os quede grabado en el subconsciente, ¿vale? Así que nada, hasta la semana que viene Y que seáis muy felices Adiós Os estáis pasando un poquito de pesados Yo creo que les ha quedado bastante claro